Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Let's Play de Metal Gear Solid V. Estamos a punto de comenzar la misión Respaldar y Retroceder, el episodio número 9, que consiste en eliminar cuantos más vehículos enemigos sea posible, mejor. Para ello nos han recomendado el arma de misiles, no lanzamisiles, ojo, misiles. Cosa que por más que he buscado en el árbol de desarrollo de lanzamisiles en la Hydro de la Mother Base, pues no lo he encontrado. Y es algo que me hace pensar, que intuyo, que será algo relacionado con el armamento del helicóptero. Lo cual tampoco he encontrado el sitio donde mejorarlo. Existirá, evidentemente, pero yo no lo he encontrado de momento. Tampoco me quita mucho el sueño porque lo intentaremos resolver a la vieja usanza a golpe de C4. Así que vamos a iniciar esta misión número 9 cuanto antes. Vamos a ver qué nos depara este noveno episodio. Episodio número 9. Respaldar y Retroceder. Muy bien. Cuenta con ellos, si encima me van a apagar... Vale, tenemos dos objetivos. Uno ahí a la derecha, que está en movimiento. Y el de la izquierda, que está estático, no se mueve. Pues vamos a ver, vamos a darle prioridad al que se mueve, evidentemente, porque el que está estático no va a ir a ninguna parte. Y el que se mueve es el de la izquierda. ¿Verdad? Sí, el que se mueve es el de la izquierda. Y de hecho viene hacia nosotros. Esto está muy bien, ¿eh? Que vengan hacia ti, está muy bien. Que fuese en dirección contraria ya sería otro cantar. Pero que vengan hacia ti, está muy bien. De hecho, no sé... No sé si ponerle C4 ya por aquí. Vamos a intentar acercarnos un poco. No he dicho nada. No he dicho nada. A ver, que tiene ruta también el de abajo. El de abajo empieza a moverse, ¿eh? Vale. Vamos a poner aquí el C4. Perfecto. Vamos a coger a The Horse y a sacarle de la carretera. Pobrecillo. Y vamos a pedir un resupli echando hostias. Pero echando hostias. Vamos a pedir un resupli aquí echando hostias. Está muy cerca, ¿eh? Bueno, pero este ya no me preocupa porque tenemos ahí la merienda ya preparada en el mantel del picnic. Un wall trapper. Otro wall trapper. Nada por aquí. Ahí viene nuestra... Nuestra munición. Este está muy cerca ya, de 200 metros. Venga. Give me the power. Vale, perfecto. Volvemos a tener C4. 125 metros. Vamos, no gires, ¿eh? No gires. Eso es, campeón. Eso es. Eso es. Lo vas a merendar muy fuertemente hoy. Vamos a por el siguiente. Que se estaba moviendo, quedamos, ¿no? También viene hacia aquí. Vamos a poner el C4. Vamos a poner el C4 aquí. A ver, aquí. Medio de la carretera. Y vamos a pedir otro resupli, ¿eh? Cada vez que pedimos un reabastecimiento son 5.000... 5.000 pavos, ¿eh? Hay otro vehículo. Ha salido un tercer vehículo. A ver. ¿Qué también viene hacia aquí? Perfecto. Perfecto. No voy a ser yo quien me queje, ¿eh? Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Ahí viene nuestro paquetito. Ahí viene nuestro paquetito. El problema es que cada vez que haces resupli, aparte de que te soplan 5.000 pavos... Es que... No puedes reabastecerte únicamente, pues, yo qué sé. Solamente quiero C4 en este caso, ¿no? O al menos no sé cómo hacerlo, porque nos ahorraríamos bastante pasta. ¿Qué haces, cabrón? Nos está haciendo toda la trama, ¿verdad? Ah, no, no, no. Está girando, está girando, está girando. Viene para acá. Puta madre. Pensaba que iba a tirar hacia abajo, hacia el sur y... Digo, bueno, pues la hemos liado, pero bien. Pero bien, 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 bien. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Eso es. Nos queda uno, ¿no? No jodas. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más que nada, por variar, creo que podríamos ir a por él, ¿no? Un momento, un momento, un momento, un momento. Los del sur, el vehículo que debo reventar, que supongo es el otro blindado, también está subiendo. O sea, podemos colocar el C4. Vamos a colocar el C4, de hecho. Vamos a colocar aquí el C4. A ver. Vamos a colocar aquí el C4. Así. En plan bonito. Y vamos a ir cagando leches a por el jeep este, a ver cómo podemos hacer para detenerlo sin reventarlo. Ah, se me está ocurriendo una cosa. ¿Recordáis en el capítulo que casi nos pillan? Voy a dejar aquí a Dijors en medio de la carretera. Espero que esté viniendo hacia aquí, ¿verdad? Sí, viene hacia aquí, viene hacia aquí. ¿Recordáis que...? Estos están más cerca, creo. Creo que hoy va a morir gente. Vamos a ponernos un poquito más arriba. Se tienen que parar a decirle a Dijors que... que se mueva. que lo vi. Vi a un camión que hizo esto. Venga, párate. Vale. You shot down, son. At least it took that helmet women. Priyom. DKP, понял. De resslavlайтесь. Oni еще могут retirarnos. You've got other targets closing in. You can check their predicted route on your iDroid. Vale. Vale, 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 vale. Tira para arriba, campeón. Venga, que está a punto de llegar el otro, ¿eh? Venga, que está a punto de llegar el otro. Vamos a detonar primero, ¿eh? Oh, oh, estoy escuchando otro. Sí, bueno, pues, ya. Os pueden dar mucho por el culo ya, ¿eh? A 180 metros. Olvídate, olvídate. Ese, ese, olvídate, ¿eh? Bueno, de hecho, al fulano este le voy a extraer con un Fulton en vez de... Le voy a extraer con un Fulton, ¿eh? Ven aquí, hombre. Ven aquí. No te preocupes. No te preocupes. Venga, para arriba. Está bien, ¿no? Buah, este, olvídate que es que está cerquísima, tío. Uf, y viene envenenado el pavo, ¿eh? Viene envenenado. Buah, el pavo este va envenenadísimo, tío. A este le vamos a extraer. Uh, que viene con compañía. Viene con un amiguito. Búsqueda finalizada, ¿eh? Nos hemos quedado sin silenciador, ¿eh? Venga, arriba, chavales. Ojo, que viene... Espérate, un momento, a ver si nos da tiempo por algún casual. Va a ser esto muy ambicioso, pero bueno. Va a ser muy ambicioso, pero bueno. Vamos a utilizar otra vez a D-Horse. Vale, tranquilo, tranquilo. Joder, si quedan cinco minutos. Buah, ni de coña, ¿eh? Viene, viene envenenado este pavo también, ¿eh? Vamos, no me fastidies, ¿eh? Pues nada, hemos perdido aquí cinco mil pavos. Hemos perdido cinco mil pavos aquí, ¿eh? Esos van muy envenenados, tío. Van rapidísimo. Van rapidísimo, ¿eh? Es que aunque corra, tío. Ah, pero están ahí quietos. Hostia, y nos quedan cuatro minutos. No jodas que vuelve, tío. No jodas que vuelve. Vamos, D-Horse. Vamos, 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 vamos. Buah, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Creo que con 3 bastará Acércate un poquete, acércate un poquete ¿Estos qué pasa? ¿Que no bajan o qué? Vamos, no me jodas Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¡No, no, no! Esto no se hace, ¿eh? Esto no se hace, Kojima Esto no se hace Esto no se hace Esto no se hace Vámonos cagando leches De aquí, ¿eh? Sí, quedan 2 minutos, pero que te la pique un pollo ya, ¿eh? ¿A cuánto están? Si pedimos un resupli y llegará, venga, qué demonios, tío, vamos a intentarlo Están muy lejos, tío Venga, vamos, 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 vamos Los de la base esta tienen que tener un sueño profundísimo, tío Venga, vamos, vamos Mira, ahí viene uno Hablando Del rey de Roma Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo, venga, con la calma Que sí, hombre Relaja las bragas, hombre Bueno, a lo mejor estoy siendo yo un poco optimista, ¿eh? Venga A lo mejor estoy siendo yo un poquito de más de optimista, pero bueno Venga, que no se diga Que no se diga que yo no creo en mí, ¿eh? Nos la jugamos por medio de la base, ¿eh? Pues que no queda otra, tío Solo nos vamos a llevar a uno, ¿eh? Solo nos vamos a llevar a uno Te tocó No sé dónde está Dijos, pobrecillo Ah, mira, está ahí Pensaba que estaba ahí metido en todo el fredado A ver, ¿nos pueden extraer aquí? Vale Nos pueden extraer aquí Vale No me la quiero jugar Y vamos a ir con munición letal Estamos muy cerca, pero La misión ha sido todo un puto exitazo Pero vamos Con el rehén y todo Que hemos sacado Arriba No hay nada por aquí, ¿no? Podríamos ir aquí por el lecho Bueno, pues esperas un poquete, amigo Esperas un poquete Venga, voy, 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 voy Por cierto Dijos que se queda ahí Me lo habéis dicho varios Que a ti te extraen Pero a Dijos que le den, ¿no? A Dijos le saca un Fulton Que lleva ¿Os acordáis de los primeros capítulos? Creo que fue en el segundo Que nos montamos Y se vio a Dijos salir En el Fulton A ver Esperate, hombre Señor del helicóptero Vamos a redondear ya Una noche magistral Ahora sí Tienes permiso Podemos irnos Podemos irnos Misión Muy guapa, tío Muy estresante Muy estresante Pero muy, muy, muy Molona, tío Muy molona Me ha gustado Me ha gustado Motherfuckers approval, tío Me gusta Me gusta Lo que sí que le estoy notando Un poquillo A este Metal Gear Solid 5 Es La ausencia de cinemáticas, ¿no? No sé si es que no hemos llegado Todavía a ningún A ningún punto clave Unidad de combate Subió nivel 3 Muy bien Muy bien Muy bien Uy, muy cortita, ¿no? B, rango B Nombre, código Oso Muy bien Pues Hostia Hemos eliminado A 4 de 11 Vosotros no lo veis Porque está arriba a la derecha 4 de 11 Eliminados varios vehículos blindados O helicópteros De combate Claro, es que esto sí supongo que Claro, es que esto te montas en un Buah, claro Te puedes robar En el capítulo anterior vimos que podíamos robar vehículos blindados ¿De acuerdo? O sea, que esto Te despliegas en un vehículo blindado Y esto tiene que ser otro cantar Claro, vas con el vehículo por ahí Tiene que ser otro cantar Pero bueno, oye Para haberlo hecho con C4 Incluso habiendo rescatado al Al rehén en el Jeep Nos hemos hecho con 4 blindados Yo estoy bastante contento Me gusta Contento con el resultado de la misión Lo que podemos hacer Como ha quedado un poquito corta Es ir a la A la Mother Base Vamos a ir a la Mother Base Bueno, el Starring este Que me pone nerviosísimo, tío Por cierto, ¿alguien sabe? Pues Lo podemos hacer ahora mismo, ¿no? ¿O qué? Soldado de élite Muy bien Estos son los chusmas estos Que he cogido En esta misión Y vamos a echar un vistazo A la Mother Base Que no se ha visto en la serie Yo tampoco realmente He indagado mucho En lo que es la propia Mother Base Físicamente Sí que lo he hecho a través Del Hydroid Pero bueno, ya os digo Que me ha costado De hecho no he encontrado Donde mejorar El armamento del helicóptero O sea, que tampoco Lo he hecho muy exhaustivamente Pero Un cierto científico Ha contado a nosotros Quieres que desechar Desde el oeste Su nombre Es Amaric Es cierto El hombre que conoce es Huey Nos sospechamos que Estaba cumplido En el ataque A la Mother Base Hace 9 años Hace Estaba trabajando Con Cypher Estoy esperando Un largo tiempo Para esto Así que le digo Vamos a ayudar A Amaric Desechar Una vez que está aquí Podemos Sistir Y Seguir En los tiempos Amaric Es actualmente En la planta Sorak Pues hablando de Punto trascendental En la historia Creo que estamos a punto De llegar a uno Muy interesante De todas formas Vamos a ir a Vamos a ir a la Mother Base Porque esta misión Creo que va a ser Para sentarse Y tomárnoslo Con mucha calma Regresar a la Mother Base Además es importante Volver a la Mother Base Físicamente Porque subes la moral De tus De tus Soldados A ver Tenemos la plataforma De comando La de I más D La de apoyo De la inteligencia Desarrollo De la base Y médica Hola Y la La plataforma De conservación De animales A ver Ah que está Independiente Interesante Interesante Bueno pues vamos Para allá No podemos A ver Seleccionamos el helipuerto Dejar en esta posición Claro Venga vamos para allá Y A ver que nos encontramos En esta plataforma Pues mira Ha coincidido que hemos hecho Una misión cortita Y se nos ha quedado así El vídeo un poco cojo Y vamos a Echarle un vistazo A A esta plataforma nueva Vamos a ver Está castigadísimo Yo no sé como lo hago Pero todos los juegos Que estoy subiendo El personal Está castigadísimo Son gente muy sufrida A ver que nos encontramos Aquí en esta plataforma De una ONG Ha dicho Que nos pagan Pues oye Toma ya Pero si tienen un Tienen un jardín Y todo Mira los burros El burro y el lobo Tío Que saqué Hostia Que bueno Tío Que bueno Si señor Mira Esto es una especie De jaula ¿No? También se pueden extraer Pájaros Como mola Tío Bueno Y aquí Por donde empezamos A mirar Si es que no tengo Ni idea Ah Tienen huertas Y también No entiendo No entiendo Tío Que son huertos ¿No? Supongo Vamos a echar Un vistazo Aquí hasta De la derecha Mira como mola Tío Como mola Me gusta Me gusta Me gusta No sé si tendrá Algo más útil Aparte de Bueno pues De coger Este tipo De No podemos leer El cartel A ver Se puede bajar Ahí abajo Hombre Me tiraría Pero a lo mejor No tiene modo De subir A ver Ahora me dejaréis En los comentarios No al coger las plantas Jodes el final del juego O algo así Como si lo viese venir Y yo aquí como un tonto Cogiendo las plantas Pues Vale Está guay esto Te dopas aquí De plantitas Para hacerte Dardos tranquilizantes Y todo el rollo Bueno estamos saqueando Nuestra propia Nuestra propia base Nada más por aquí Así allí Allí hay unas No es de estas rojitas La cuestión es ¿Se podrá salir de aquí? Lo mismo me tengo que poner Un fulltone yo Para salir de aquí ¿Sabéis? Por cierto ¿Sabéis que la tecnología Del fulltone Existe? Existe y se utiliza ¿Por dónde demonios Se sale de aquí? Esto Esto Ya no me resulta Tan divertido Esto ya no me resulta Tan divertido Esto que es una 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 broma Kojima ¿O qué coño es esto? No puedo interactuar Tampoco con el interruptor Pues Me atrevería a decir Que hemos caído En una trampa No No tengo ni idea De cómo resolver esto A ver Podemos interactuar Con algo Tío Ah Ya hay unas escaleras Vale 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 Uff Se me estaban poniendo aquí Casi tenía más miedo Que cuando estábamos allí En la carretera Por la noche Reventando blindados Tío Que burrada Nada de juego Tío Tío Brutal Aquí va a haber algo arriba Es que ya os digo No sé muy bien Cómo está estructurado El tema de la Mother Base No parecía que hubiese nada No sé cómo está estructurado Ni sé si puedes hacer cosas físicamente En la Mother Base Cosas útiles Evidentemente Aparte de pasear Que pasear Se puede Y mucho Porque La Mother Base Otra cosa no Pero grande es de cojones Vamos A ver qué tenemos aquí Aves Esto es una jaula Ah claro Aquí podremos extraer Los Los buitres Y Y los cuervos Y todos estos pajarillos Que hemos visto Vamos a ver nuestro Nuestro burrito Y los lobitos Recordáis Los dos lobitos Que sacamos Hace un par de capítulos Pues Deberían estar aquí Con el Con el burro Mira ahí hay dos burros Vale Pues no era un burro Y un lobo Era un burro solo Que también hay plantas aquí Bueno esto ya vendré A recolectarlo yo Por mi cuenta Igual que en algunas misiones Me 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 aparecen las plantas Cogidas Porque Ya he pasado por ahí Repitiendo Alguna otra misión Como Como compartes el mismo escenario Pues O te vas en modo libre Y tal Lo que pasa es que el modo libre Lo hice una vez Y Y me da un poco de miedo Activar algún tipo de misión principal Porque Porque claro Estás en el mundo Estás libre No sé si se puede No sé si existe la posibilidad De que eso ocurra Pero Pero me da un poco de De miedo De que De que pueda pasar Bueno aquí Aquí que demonios hay Está muy chula O sea Está muy chula la La mother base Pero realmente no sé Que utilidad Puede tener A nivel del Hydroid Sí Evidentemente Pero a nivel Físico Lo que es propiamente Dicha La propia Mother base No sé si Se puede hacer algo Realmente útil O es simplemente Pues una sacada de polla Del Fox Engine ¿Sabéis? Del motor gráfico Para que se vea Brutal Bueno Si es que el juego Se ve brutal Lo mires Por donde lo mires Tío Mira la grúa Ahí moviéndose Tío Bueno pues Bajamos con los burritos A ver que nos cuentan O que Eso si Ahora podíamos bajar Por algunas escaleras ¿Dónde están las escaleras? Aquí Estaban en una esquina Allí Aquí Parecen esto Stairs Vale A ver Vamos con los burritos Yo os traje uno De todos modos No sé por qué hay dos Dicen No es que se reproducen Como se reproduce Un burro solo Tío Míralo Bueno ya que estoy aquí Me llevo por delante Las florecillas Soy muy florero yo De Witcher también ¿Qué? ¿Cómo los llamamos? Dejadme ahí en los comentarios Como llamamos aquí A la pareja de burritos Por cierto En la plataforma principal O al menos yo tan solo Lo he visto Bueno claro Es que tan solo Lo he visto en la plataforma principal Bueno ya que estoy aquí Tan solo lo he visto En la plataforma principal Porque tan solo He estado en la plataforma principal No he hecho absolutamente Nada fuera de la plataforma principal Pero En la plataforma principal Es donde yo lo he visto Ya os digo Que no sé si Pasara en otra plataforma Está Está el cachorrito de lobo Que capturamos Hace unos cuantos capítulos Lo que pasa es que sigue siendo un peluche Sigue siendo un peluche No sé cuánto tardará en crecer Pero La última vez que le vi Vamos Era un peluche Igual que cuando lo cogimos Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a llamar al Al helicóptero Vamos a llamarlo aquí Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado A pesar de que no le he visto Nada francamente útil A pesar de que no he visto Nada francamente útil Pues Me gusta El hecho de que esté esto aquí Con los jardines y tal Te da No sé cómo decirlo Da buen rollo Da buen rollo Además mola Sabes dónde vienen tus animales Si tienes curiosidad Y dices Yo que sé Capturo un unicornio Pues vengo aquí Y digo Hostia tío Es que capturo un unicornio Y mola Mola La plataforma esta de la ONG A ver Vamos a ir a Donde ¿Cómo era esto? ¿Esto qué es? Plataforma de comando Pues Sí pero vamos a ir aquí Venga Vamos Hay pantalla de carga Claro es que Están separadas La plataforma de la ONG Y la Y la Y la general ¿No? Porque Joder Si se ven Desde la Desde la plataforma central Que es la de Creo que es la de comando De hecho Se ven el resto La de medicina Y todo esto Se ve desde allí Que por cierto Están lejísimos Unos Unos módulos de otro No sé muy bien La razón O el sentido de esto Pero Está lejísimos Tenemos cinemántica Está IDD ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es disciplina Seguir las ordenes Como una verdadera Dime ¿Verdad? No 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 Se va a montar al helicóptero Tiene que crecer un poco Hombre Si es un peluche No 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 Pero pronto 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 Muy bien Muy bien Ya venio a verle un par de veces Y Sigue ahí en plan Peluche Pues Básicamente quería venir a que viéseis a A Diddy Nada más Así que mira Nos hemos encontrado con una cinemática Y eso que nos vamos a llevar Vamos a ir dejándolo por aquí Y En el capítulo de mañana Haremos ese Esa décima misión que tenemos por aquí pendiente A ver Misiones Lista de misiones ¿Qué es esto? Flashback Diamond Dogs Ah, esto es el entrenamiento Vale Que nos faltan Hay algunas cosillas por hacer Y Ángel con alas rotas Extrae a Malak El prisionero Muhayyiddin En el palacio De la marca Vale Bueno, esto lo haremos mañana Y Muy Muy importante Muy interesante El tema de que hayan mencionado a La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo Ya os digo Que es una de mis sagas favoritas A pesar de que no lo parezca Porque no me acuerdo Si Emerick era el padre o el abuelo de Otacon En fin Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau, chau 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 chau